¡Aplausos! 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 Banco Trabuco, no se murió, Banco Trabuco, no se murió. Hay brasa otro, su chiotro, hay brasa otro, su chiotro, van a celebrar un banco copiar. Calabalda Zona, Calabalda Vini, Telefonda Chama, Telefonda Zona. Calabalda Zona, Calabalda Zona. Nos de unión, vamos de un mundo, nos de unión Nuestra gente, nuestra goza, vamos de un mundo Nos de unión, vamos de un mundo, nos de unión Nos de unión, vamos de un mundo, nos de unión Vas de un mundo, vamos de un mundo, nos de unión Vas de un mundo, vamos de un mundo, nos de unión Telefón de llamas, telefón de zona Rirri, rirri, rirri Aló, aló, la gente papia, la carnaval Vendé mi voz, vota bien Segur, 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 segur Un día más, un día más Nos de unión, vota bien Y nos de un tú, de festival y tumba Nos de un mundo, nos de unión Vamos de un mundo, nos de unión Ay, brazo, otro, sucio y otro Ay, brazo, otro, ay, sucio y otro Vamos de un mundo, nos de unión Vamos de un mundo, nos de unión Nos de unión, vota bien Nos de unión, vota bien Nos de unión, vota bien ¡Suscríbete!